hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo y el cual me he pensado mucho si hacerlo o no porque básicamente mi canal se basa en entretener es un canal random de challenge de risas de hacer un poco el tonto de enseñaros algunas cosas que sé hacer etc y lo que intento siempre es que entréis en mi canal y os divirtáis con mis vídeos os aporten algo que os hagan evadiros un poquito de nuestras rutinas etc entonces es un vídeo que yo consideraba que quizás pues no era lo correcto ya que no teníais por qué verme triste ni teníais por qué tener que entrar en el canal y ver este tipo de vídeo cuando a lo mejor lo que os interesa pues es eso realmente el ver mi parte divertida el ver la cara buena y pasarlo bien simplemente así que si eres de esas personas te recomiendo que salgas del vídeo que no pasa nada que no es un vídeo para buscar reproducciones ni visualizaciones ni me gustas ni nada es un vídeo que hago básicamente por dos razones una porque ya me veo preparada para hacerlo y porque me lo han pedido muchísima gente el canal ha ido creciendo y eso ha hecho que haya muchas más personas que las cuales sí que se preocupan realmente por mí y no es un simple cotilleo sino es un interés real hacia mí entonces todas esas personas cada vez que ven un un snatch up un instagram algo de que estoy interesada de que es el tratamiento cada vez que ven un vídeo que yo estoy más cabiz baja etc y se preocupan creo que se merecen saberlo y también la segunda razón es porque recibo muchos mensajes muchos muchos por desgracia la verdad de gente que está en tratamientos hospitalarios de gente que está hospitalizada y que me preguntan que cómo llevo lo mío que qué tipo de de caso es el mío de enfermedad no me gusta llamarlo enfermedad ahora os explicaré el por qué y que bueno que les ayudaría a saber cómo lo he llevado yo cómo lo he afrontado yo aunque sean cosas diferentes así que por esos dos motivos es por los que realmente estoy haciendo este vídeo en dicho esto es un vídeo que va a ser ya os digo largo no va a ser en los típicos vídeos de risa es un vídeo que me da un poco de miedo en el sentido de que no sé cómo voy a reaccionar no tengo nada preparado y bueno simplemente los que os queráis quedar quedaros paciencia y sé que quizás voy a ser criticada por este vídeo pero bueno los dos motivos que os he dado y las personas que os interesáis tanto por eso creo que son suficientes para hacerlo empezaremos explicando la historia desde el principio yo no tenía ningún tipo de problema de salud bueno hasta que llegué a la edad de los 10 años yo estaba jugando con mis compañeros en un festival de colegio me había un puesto de perritos calientes yo comí un perrito caliente un hot dog con ketchup mostaza bueno todo lo que os explico es importante o sea no os penséis que son extras todo es importante y bueno estaba jugando por allí con mis compañeros etc hasta que empecé a notar algo en la garganta como picor como como una sensación de atragantamiento y hacía mucho rato que bueno no mucho rato hacían unos 20 minutos o así que había comido entonces no tenía por qué haber sido atragantamiento y fui a mis padres a avisar de lo que bueno de que me encontraba rara la garganta yo desde muy pequeñita he tenido cierto trauma con con el tema del ahogamiento del atragantamiento porque mi hermana de pequeñita se trago una moneda delante mío de bebé y estuvo a punto de de pasar una desgracia entonces es algo que yo viví con eso lo viví también de pequeñita y pues como que siempre he tenido un poco el trauma no el trauma tampoco sino el miedo a atragantarme y bueno como que era la zona más sensible no cuando fui a mis padres y les expliqué lo que me estaba pasando pensaban que era un simple susto más de los míos ya que no me veían nada por fuera es decir yo estaba bien hacía mucho rato que había comido podía hablar no pasaba nada así que simplemente me dijeron validia no pasa nada tranquilízate sigue jugando etc y eso hice en pasaron 10 minutos y ya el cuerpo empezó yo empezaba a notarme muy mal me ahogaba mucho 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 notaba mucha presión en todo mucho calor mucho picor así que volví a ir a mis padres ya que estábamos jugando los niños y mis padres los míos y los demás estaban en otra zona fui hacia ellos entonces fue cuando vi a mi madre blanca literalmente y dijo vamos al hospital no dijo nada más supongo que para no asustarme en aquel momento cuando fuimos de camino al coche yo recuerdo que me vi reflejada en el cristal del coche y me vi literalmente toda la cara hinchada prácticamente deformada en labios ojos cejas todo hinchado todo el cuerpo rojo lleno de bueno de urticaria realmente era como una transformación de mí pero no le estaba prestando atención a eso ni siquiera a observarme a mí misma le prestaba más atención a que yo notaba que cada vez notaba algo más en la garganta y que yo me ahogaba me ahogaba me fuimos corriendo de urgencias allí el médico nada más verme me hizo pasar no no tuve que esperar me inyectaron varias cosas varias inyecciones todo muy rápido mucho estrés y bueno después cuando ya se calmó la cosa ya estuvo estabilizada ya se me bajó todo lo que era hinchazón urticaria todo nos explicaron que lo que había tenido o lo que acaba de pasar era un choque anafiláctico nosotros no sabíamos de lo que nos estaban hablando en ese momento que era un choque anafiláctico porque había pasado hasta qué punto había estado en peligro un choque anafiláctico tal como lo voy a leer lo tengo aquí la información os voy a leer tal como lo definen la anafilaxia consiste en una reacción inmunitaria generalizada del organismo que constituyen una de las complicaciones más graves y potencialmente mortales lo he dicho técnicamente y lo he leído tal como lo explica pero para que me entendáis era algo relacionado con el sistema inmunitario entonces lo primero que preguntas es si es una alergia por desconocimiento yo relacionaba alergia con simplemente me pica la nariz no paro de estornudar o tener mucosida y ya está pero al parecer la alergia es un mundo enorme el sistema inmunitario es enorme y dentro de ese gran mundo estaba la anafilaxia que es como bien os dice la reacción más complicada y con más riesgo de mortalidad que hay en que se diferencia realmente una alergia de un choque anafiláctico también os lo voy a leer literalmente la anafilaxia se diferencia de la alergia por la extensión de la reacción inmunitaria que habitualmente comprende uno o más sistemas orgánicos por ejemplo respiratorios vasculares cardíacos etc en las manifestaciones de la anafilaxia se pone en riesgo inmediato y repentino la vida del paciente es decir una anafilaxia lo que hace es que tu vida corre un grave peligro ahora nos vamos a dejar un poco más técnico y vamos a centrarnos a la historia vale una vez que ya sabemos lo que es me dijeron que efectivamente había tenido un choque anafiláctico que estuve bueno literalmente el médico dijo que estaba a minutos de haber muerto ya que lo que me pasó es que se me inflamó lo que es la glotis campanilla glotis más o menos para que me entendáis se inflamó de tal manera que lo que estaba haciendo era taparme el conducto de respiración y si no llega así bueno si no llegamos a actuar como actuamos pues quizás hubiera pasado bueno no quizás no hubiera pasado una desgracia dicho esto empezaron muchas pruebas las típicas pruebas que habéis visto cutáneas donde te hacen puntitos en todo el brazo y te salen reacción no te sale reacción muchos médicos que yo no había visto nunca porque yo ya os digo no tenía ningún tipo de enfermedad y bueno ahí detectaron simplemente que yo tenía una alergia grave porque mi tipo de alergia son reacciones anafilácticas no son alergias básicas son reacciones anafilácticas que era una alergia al tomate entonces bueno después de eso dijimos vale apartamos el tomate de mi dieta no tengo ningún riesgo y bueno fue un proceso de adaptación lo llevé bien no pasó nada eso estoy hablando a los 10 años yo seguí con mi vida no me dio ningún choque más gracias a dios eso sí debido a mi tipo de reacción yo tenía que llevar conmigo siempre un kit que le llaman el kit de supervivencia o el kit sos que trata de bueno lleva diferentes cosas entre ellas una inyección que bueno es adrenalina pura que es lo que yo me tendría que inyectar en caso de anafilaxia porque así bueno es lo que lo que me inyectan e ir corriendo al hospital a que allí pues lo controlen ya que puede hacer un efecto luego rebote nunca se está salvo a pesar de que te pinches tienes que ir al hospital que allí te controlen bien no directamente tengo que ponerme la inyección primero tengo que pasar por antihistamínicos que es una medicación más leve luego por la cortisona y si aún así el efecto sigue y sigue y sigue es cuando ya me tengo que pinchar eso siempre lo tenía que llevar conmigo pero gracias a dios no lo tenía que utilizar porque evitaba el tomate muy bien era muy responsable siempre que íbamos a restaurantes a comer a lo que fuera de cumpleaños donde sea yo siempre preguntaba el tomate el tomate el tomate y listo no pasaba nada llegó la edad de los 18 años y a los 18 años todo seguía igual hasta que empezaron a darme reacciones anafilácticas bastante seguidas y continuas no lo entendíamos muchos médicos también le preguntábamos qué puede ser si ya está evitando el tomate no está no está comiendo nada que en teoría le dé alergia que qué pasa no entendíamos absolutamente nada realmente no dábamos bien con lo que era fueron días de mucho estrés meses de mucho estrés donde nadie nos daba un resultado claro ojo no culpa a los médicos era un caso que no sabían por dónde pillarlo a pesar de las pruebas y mis padres en uno de los ataques más fuertes que me dio y que tuve que estar mucho tiempo en espera y con mucha cortisona con mucha cosa decidieron apuntarme a lo que es una mutua lo que es una sanidad de pago aquí en españa no es de pago pero puedes escoger tener sanidad de pago también y allí me hicieron un estudio personalizado el cual tuvimos que pagar cosa que me parece bueno si lo voy a decir me parece injusto porque no todos tenemos una economía que nos permita ciertas cosas y este tipo de prueba era una prueba cara pero bueno mis padres estaban pobres ya desesperados era ir al hospital cada cada semana cada dos días era algo increíble así que decidieron pagar esa prueba en esa prueba salió bueno es una prueba que te hacen de análisis de sangre donde me explicaron así un poco por encima que la sangre se analizaba al máximo la descomponían en mil en mil pasos en mil fases no sé era algo increíble empezaron a investigar hasta que después de muchas pruebas y de esa prueba salió que yo era alérgica a la proteína ltp esta proteína es una proteína que se encuentra en todos los alimentos vegetales no sólo alimentos sino también algunos árboles vegetales fue ahí cuando bueno decidieron viendo mi caso y que no paraba mi cuerpo de reaccionar mal a todos los alimentos me decidieron quitar de la dieta obviamente por seguridad porque no podía seguir con ese riesgo constante a morir asfixiada decidieron quitarme los los médicos obviamente todos los alimentos de origen vegetal de mi dieta con lo que mi dieta durante un largo periodo de tiempo se basaba en carne no podía arriesgarme a comer nada más en aquel momento no encontraban una cura no había una manera de que yo pudiera comer algo y tolerarlo bien habían alimentos que no me habían reaccionado pero les daba miedo que me llegaran a reaccionar así que los tuvieron que retirar también qué pasó para mí psicológicamente fue algo bestial porque me retiraron todos los alimentos a mí a las ocho de la mañana para desayunar no me entra algo de carne no me entra debido a esa alimentación tan bueno a esa dieta tan estricta caí en una desnutrición muy severa muy severa en cuestión de un mes o dos meses llegué de los 45 kilos yo siempre había pasado los 45 o así soy de constitución bastante delgada de 45 pasé a 37 fue algo brutal cogí muchísimo complejo yo no podía ni verme en bikini me parecía no sé mi cuerpo no me gustaba con esto no quiero decir nada simplemente que yo esto yo lo siento yo no me gustaba misma tan delgada no no me gustaba entonces también psicológicamente lo que os digo fue muy difícil aceptar este tipo de dieta tan 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 restrictiva eso es una vez que quitaron esos alimentos parece que no me daban tantas reacciones se niveló todo un poco pero claro aún seguían buscando una alternativa ya que no me podían mantener así y fue cuando ya un día porque sí haciendo atletismo me dio una reacción de choque anafiláctico bastante grave también aquí fue cuando yo ya psicológicamente ya médica y bastante porque dije a ver ahora qué ha pasado no he comido absolutamente nada y me está dando una reacción alérgica donde mi vida está en juego las reacciones anafilácticas lo que tienen es que en cuestión de minutos te vas había pasado ya por tantas veces que me había tenido que pinchar que me había tenido que quedar ingresada que si que si adrenalina que tampoco era bueno para mi cuerpo porque la adrenalina es algo muy fuerte se pone incluso en paradas cardiorespiratorias luego mucha cortisona que la cara todo se pincha era ya era en plan ahora que ahora que más que qué más me va a pasar y bueno fue cuando me dijeron que también el sudor mi propio sudor sí hacía que lo poco de ltp que hubiera lo absorbiera y en fin que mi sudor también era perjudicial para mi alergia así que me anularon el deporte durante un largo tiempo cosa que también pues es que quieras o no psicológicamente todo eso en un año me estaba pasando en meses en cuestión de meses de año mi vida estaba cambiando por completo todo era médicos 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 tuve que dejar el bachillerato durante un tiempo apartado e intenté recuperarlo todo pero era segundo bachillerato que es el curso más difícil que hay hubo tres asignaturas que no pude llamadas no podía no podía hacer más por eso los estudios los tuve que abandonar un poco y ahora los he retomado y bueno entonces ya llegó el límite el límite de que mis padres ya movieron cielo y tierra pobres y conseguimos descubrir gracias a una doctora de la clínica está privada que había un tipo de vacuna que se estaba realizando en algunos pacientes y que iba bastante bien y que se había visto resultados buenos que bueno derivaron mi caso al mejor centro que hay aquí público por sanidad pública de barcelona y allí me llevaba el caso un alergólogo y con un alergólogo también que gracias a él hoy estoy aquí gracias a él y a la alergóloga de la privada obviamente y a mis padres que bueno decidió pues llevar mi caso se expuso el caso se estudió y si aceptaron mi caso aceptaron que era un caso que sí definitivamente se aprobaba ese tipo de vacuna porque no podían tenerme así más tiempo porque no paraba de perder peso y no paraban de darme choques entonces estaba en alerta no me gusta decirlo así pero estaba en alerta de muerte cada dos por tres y por diferentes temas entonces tenían que hacerlo el tratamiento consiste en varios pinchazos que te hacen intramusculares y que se tendría que hacer cada mes durante toda mi vida yo acepté sin duda si eso conseguía salvarme obviamente pero es que el tratamiento no solo se limita a eso tengo que decir que yo tenía fobia a las inyecciones a las agujas a los análisis de sangre a todo pero después de aquello de verlo tantas veces ya es como si nada de hecho las veces que me han dado choques anafilácticos y no nos ha dado tiempo a ir corriendo al hospital como primera opción y me he tenido que pinchar yo he preferido pincharme yo a que me pinche cualquiera del alrededor es decir mis padres mis amigos porque todos tienen que estar informados obviamente de lo que me pasa ya que la anafilaxia también muchas veces en muchos casos hace que pierdas el conocimiento por la falta de oxígeno gracias a dios eso bueno siempre he pinchado y he querido pincharme yo antes de que pasara nada supongo que cuando te pasan este tipo de cosas pues coges el coraje de donde de donde no lo hay a veces y por eso os digo que a todas las que tengáis miedo a las agujas etc de verdad llega un momento en la vida que lo afrontamos porque no nos queda otra y es como superamos muchas fobias pero bueno no nos desviemos del tema a lo que íbamos el tratamiento no sólo consistía en un pinchazo al mes durante toda tu vida sino que aparte teníamos que hacer un proceso de sensibilización que le llaman a los alimentos las primeras veces que bueno que haces el tratamiento te ponen tu guía todo para estar pues controlada etc y aparte tú tienes que hacer un proceso de ir introduciendo los alimentos que eres alérgica en tu dieta esta vacuna no te cura es decir no es que te cure no es que te que vayas a dejar de tener esta enfermedad es una enfermedad crónica yo no quería reconocerlo no me gustaba decir enfermedad porque decía yo no estoy enferma hay cosas más graves y fue mi alergólogo el que me dijo me dijo si estás enferma es una enfermedad crónica que aparte tiene su riesgo mortal bastante severo y una de las cosas que tienes que hacer es asimilar lo que lo tienes y aparte de eso derivé a la desnutrición psicológicamente estuve también en un tratamiento cogí asma crónico también por culpa de bueno los bronquios se quedaron un poco afectadillos etc urticaria crónica cada dos por tres tenía urticaria por todo el cuerpo piel atópica por tanto también champús especiales etc entonces tenía un currículum bastante amplio y tenía que aceptarlo lo que iba con la vacuna te inyectaban y lo que hacía era protegerte durante un mes digamos las tres que de verdad os lo intentaré explicar incluso con dibujos que es como él me lo hizo hace que tus células que están infectadas o por así decirlo o que detectan que el alimento es malo las limpia para que acepten el alimento pero tienes que ir limpiando las porque siempre se vuelve a reproducir ya que es una enfermedad crónica crónica significa que es de por vida no es curable hoy en día espero que en un futuro sí entonces es un tratamiento que de hacer siempre porque cuando llega final de mes ya estoy baja y mi sistema inmunitario vuelve a estar en alerta entonces tengo que volver a limpiarlo y así sucesivamente no sé si me explico bien y aparte de esto hay tres cosas tres alimentos que tienen un porcentaje de ltp altísimo uno es la nuez el otro es la manzana y el otro que es el más es el melocotón por tanto esos tres alimentos tendría que probarlos en el hospital y esos serían también como mis antídotos porque se acostumbraba el cuerpo a tener ese esa cantidad de ltp en el cuerpo no reaccionaría con los alimentos que tienen menos es decir si esto me lo estoy inventando si la nuez tiene un 75% vale y luego yo como algo de trigo que tiene un 20 con mi cuerpo está asimilando el 75% el 20 no le hará daño entonces esos tres alimentos que eran los más graves y os lo he dicho en en orden de gravedad tendría que probarlos en el hospital ingresar una prueba muy fuerte en la que primero que es el proceso este sensibilización primero te ponen preparado con tu guía todo por si hay que actuar primero te lo pasan por los labios para ver si lo que es esta zona reacciona si ven que no te lo tienes que poner en la boca como si fuera un caramelo lo chupas y escupes para que lo que son las glándulas salivales etc cojan un poco no todo lo que es el alimento y ver si reaccionas que no ha reaccionado tampoco pues al rato te dan un trocito así sucesivamente y esto ya estos tres alimentos los tengo que bueno en este caso voy por dos este tercero aún no lo he hecho por ejemplo yo ahora tengo que tomar de por vida hoy por hoy ocho nueces diarias y una manzana diario 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 no puedo saltarme para que el cuerpo siempre esté acostumbrado a ello de esta manera yendo al tratamiento he podido ir introduciendo alimentos como es el pan el trigo en sí como son las patatas el arroz lechuga tomate el tomate tuve que ingresar por voluntad propia ya que como fue el alimento principal a todo esto le tenía muchísimo pánico a pesar de que no era de los que mayor riesgo tenía le tenía tanto pánico que decidí ingresar voluntariamente a probar ese alimento hoy en día como tomate súper bien pero llevaba ocho nueve años sin probar el tomate que fue madre mía este proceso que de introducir alimentos muchos dirán ostras qué bien ya está ya podías comer sí genial o sea lo agradezco pero chicos psicológicamente fue muy duro también es como si yo te doy un arma una pistola y te digo disparate yo estoy aquí te puedo salvar y curar la herida puede que haya bala puede que no es decir me estaban dando alimentos que a mí me habían estado mentalizando durante mucho tiempo que me podían matar entonces el comerlo sin saber qué iba a pasar fue difícil de aceptar pero gracias a dios funcionó bastante bien y bueno aún sigo en este tratamiento ya os digo es un tratamiento de por vida como bien os digo y además en febrero tengo el último alimento que es el melocotón y es el más potente y peligroso de todos ya que tiene no sé si es un 100% de ltp es la sustancia del ltp por así decirlo y bueno he de decir también que las pruebas salía que ni que era alérgica a más de un 100% o sea sale el porcentaje la alergia que tienes a mí al ltp me salía el 100 más o sea más del 100 puede ser alérgico normal sin tener anafilaxia simplemente apartas el lo que te alergia o simplemente estornudas luego también hay gente que es intolerante que no es alérgico que también es muy diferente simplemente lo mío pues bueno para resumir tengo una alergia severa la proteína del ltp con reacción anafiláctica crónica con asma crónico con urticaria crónica con bueno son cosas que me han venido después es decir que por eso me veis tan delgada la gente se metía mucho conmigo con la delgadez y era algo que yo decía pensar siempre antes puede ser que esta chica no esté comiendo no porque no quiera sino por otros motivos como era el mío yo he tenido que aguantar mucho ver como a mis padres les decían oye tu hija es tal tu hija es cual y mis padres pobretes porque tenían que aguantar eso o yo a veces nos metemos con el físico de las personas sin pensar lo que hay detrás gracias a dios lo que es la desnutrición ahora va súper bien ya vuelvo a tener mi peso estable sigo siendo delgadita por mi constitución pero mi peso estable hoy en día puedo comer casi de todo he podido retomar mi vida ya puedo salir a comer fuera cosa que estuve un año sin poder hacer puedo hacer algo de deporte puedo hacer muchas cosas pero obviamente esto también pasó en una época de mi vida que muchos sabéis sentimentalmente pues fue mal tuve que dejar el canal y bueno fue todo muy de golpe me costó hoy en día sigo en tratamiento también voy a estar toda mi vida en tratamiento con las inyecciones de hecho mi caso han descubierto que en vez de ser cada cuatro semanas es decir cada mes tiene que ser cada tres mis células reaccionan a la tercera semana y ahora pues está todo muy controlado y muy bien y a pesar de que bueno siempre voy a estar en riesgo y que siempre tengo que llevar mi kit la verdad chicos creo que siempre hay cosas peores sé que uno sufre lo que le toca pero de verdad que hay cosas peores que de todo se sale o se aprende a vivir con ello yo creo que esto me hizo madurar de golpe me hizo valorar también muchas cosas porque yo era la típica ay esto no me gusta esto tampoco esto tampoco y ahora valoro la comida muchísimo y deciros también que lo que os he dicho el tratamiento no me curará yo hoy mañana quien sabe puedo reaccionar aún estando vacunada por eso siempre de llevar mi kit encima todos aquellos que seáis alérgicos que tengáis este tipo de choques a lo mejor no tan severos pero tengáis choques y tengáis el kit llevarlo siempre encima porque no dejas de ser alérgico y te puede dar cualquier día el día es que pueden influir muchas cosas a mí me influye por ejemplo que tenga la menstruación o que haya sudado o por ejemplo la nicotina también influye bastante entonces son cofactores que quizás estoy comiendo pan hoy no me no tengo ningún co factor y no me pasa nada pero mañana estoy comiendo pan me ha venido la menstruación ya lo mejor me puede dar porque es un co factor que lo que hace es como que alterar mi sistema inmunitario la vida da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros y fue una frase que me dijo una época que yo estaba realmente muy mal y de verdad todos los que estéis pasando por cualquier tratamiento no sólo vosotros sino familiares porque sé por mis padres y por mi hermana lo mal que se pasa cuando un familiar tiene algo mayor o menor que sepáis que se puede que con todo se puede que mucho ánimo a todos mucha fuerza y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya os digo espero resolveros todas las dudas ya sabéis todo creo que he intentado explicarlo lo mejor que he podido siento que los que no os haya bueno que los que no queríais ver este tipo de vídeos pero es que me lo habéis pedido muchísimo y realmente creo que podía ayudar gracias a todos por sacarme una sonrisa porque aunque no lo sepáis muchas veces en el hospital quien me sacaba la sonrisa erais vosotros sin saber todo lo que yo estaba pasando vosotros aún así me animabais y eso es algo que os he de agradecer muchísimo sois una familia para mí y espero vernos en el próximo vídeo que sea mucho más animado mucho más contento y sobre todo que lo pasemos juntos todo y ya sabéis de mí una cosita más y os quiero mucho un besito muy grande